de la ciudad de Rosario. Y para analizar esto y lo que sucede en la provincia de Santa Fe, vamos a dialogar con el ex defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, que ha tenido la experiencia de atendernos en este día. ¿Cómo estás, Gabriel? Antonio Batemarco te saluda. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias a vos, gracias por atendernos. Disculpa ayer que, bueno, tuvimos un problema técnico que no pudimos contactarnos. Entonces, bueno, estarás al tanto de todo lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario, ¿no? ¿Volvió la ciudad de Rosario a hacer noticia a nivel nacional? Sí, creo que sí. Creo que cuando uno no toma ninguna medida, cuando se siguen repitiendo las mismas políticas, por no decir la ausencia de política, la ausencia de intervención sobre las fuerzas de seguridad, sobre la administración de justicia, estamos expuestos a los ciclos de la violencia, ¿no? Entonces, por ahí baja un poquito y el ministro Pujaro convoca conferencias de prensa diciendo que sus políticas de seguridad bajaron ostensiblemente las cifras de homicidios, y después la realidad le termina dando un cachetazo y poniendo las cosas en negro sobre blanco, que cuando no hay verdaderas políticas de intervención sobre ese fenómeno, un fenómeno complejo, multicausal, donde dos de las principales causas por el crecimiento exponencial de la violencia letal o del crecimiento de los homicidios en la ciudad tienen que ver con el pésimo funcionamiento del sistema represivo del Estado, estamos hablando de la policía que es la que investiga y la administración de justicia que ha entregado totalmente el poder de investigación a la policía y es la que tiene que castigar, y por otro lado, la proliferación de armas de fuego en la ciudadanía, ¿no? Y una altísima falta de credibilidad en el sistema represivo del Estado que hace que muchas veces las personas, en lugar de recurrir al Estado, cuando tienen un conflicto, lo resuelven privadamente, que eso es lo que está pasando. Cuando nosotros denunciábamos esto, fíjate... O sea, no está presente la sensación de justicia, ¿no? Porque, a ver, en una sociedad más o menos moderna, uno dice, bueno, confiamos en la justicia, ¿no? Pero aquí es como que la justicia la intenta hacer uno, ¿no? Porque no confía en la justicia, justamente. Tal cual, y eso lo decía René Girard hace mucho tiempo, ¿no? Cuando escribió el archivo expaatorio, hace más de casi 40 años, René Girard decía que lo que hacía disminuir los niveles de violencia en una sociedad era la existencia de un funcionamiento más o menos adecuado del sistema represivo. O sea, que un sistema represivo que era confiable para la población, que la población recurría a él y no tomaba la violencia en sus manos. Bueno, en Santa Fe hace muchísimo tiempo que eso no ocurre y por eso son tan horribles las cifras, ¿no? No solamente la cantidad de homicidios. Si vos revisás la tasa de esclarecimiento y la tasa de castigo de homicidios en la provincia de Santa Fe, te encontrás con una fotografía que es de terror. Y esto tiene que ver con lo mal que funciona la Administración de Justicia y la Policía, a pesar de que la Administración de Justicia tiene, de todas las provincias de Argentina, es la que tiene el mejor sueldo, ¿no? La Policía... La Provincia... La Administración de Justicia... Ah, la Administración de Justicia. ...de fiscales, de jueces en la provincia de Santa Fe son los más altos del país. No sabía eso. Qué buen dato. Qué buen dato. Sí, y la Policía también, porque... Y ahí las responsabilidades son compartidas por la Administración de Justicia y por la Policía. La Policía sigue investigando, nunca le quitó al gobierno el poder de investigación, entonces la Policía otorga licencias para matar a determinadas personas que pueden hacerlo. Nosotros tenemos un caso de un chico atropellado por un vehículo, por un sicario que, en lugar de estar cumpliendo su pena, estaba paseando por las calles, se llevó puesto a este pibe que salía a trabajar, y la Administración de Justicia todavía no lo imputó a este hombre. Que violó el arresto domiciliario, que se llevó por delante, y el fiscal jurado le dijo a la mamá de la víctima que no tenía pruebas para imputar al sicario que había violado el arresto domiciliario. O sea, que no tenía pruebas, o sea, lo que quería el jurado era tener pruebas para una condena, y en realidad lo que tenía que hacer era imputarlo para empezar a investigar. Claro, ahora... La vía y se probó, porque la familia probó que el que manejaba el vehículo era él, que el auto era del padre, que había violado el arresto domiciliario, y me parece, si con eso no tenés suficientes pruebas, evidentemente hay algo raro. Ahora, esto ustedes lo venían denunciando hace tiempo, ¿no? De tus funciones de Defensor General de la Provincia. ¿Hoy ha cambiado algo la provincia de Santa Fe o no cambió nada en realidad? ¿O fue gantopardismo? No, esto empeoró, o sea, solamente declaraciones públicas del ministro Pujaro diciendo esto, diciendo lo otro, fíjate, el año pasado hizo con bombos y plantillos, anunció junto con la ministra Bullrich la baja de la tasa de homicidios. En realidad hubo una pequeña baja en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, perdón, pero esa pequeña baja ocurrida en la tasa de homicidios en la ciudad de Santa Fe fue compensada con una fuertísima alza en la ciudad de Santa Fe, en la capital. Entonces la tasa de homicidios de la provincia se mantuvo en colme. Entonces nos toman a todos por estúpidos, ¿no? ¿Hoy cuánto sería la tasa de homicidios en la provincia de Santa Fe por cantidad de habitantes? Ahí vos tenés que hacer una diferenciación. Es cada 100.000 habitantes, ¿no? Sí, no, no, pero digo, porque las tasas que son muy altas son las de Santa Fe y de Rosario. Después, en el resto de las ciudades de la provincia, todo vuelve a la normalidad. Tanto la tasa de castigo como la tasa de homicidios. Vos tenés en Venado Tuerto, en Reconquista, en Rafaela, una tasa de homicidios que está de acuerdo a la tasa media del país, que está en 5, 6, cada 100.000 habitantes. ¿Y en Rosario cuánto sería? Y después en Rosario tenés una oscilación que desde hace ya unos... Yo creo que desde hace 10 años la tasa está por encima de los dos dígitos, con picos de 25, casi 30, y con bajas a 20, 18, 14. Ese ha sido más o menos el ciclo de la tasa de homicidios de la ciudad de Rosario en los últimos 10 años, todo durante la gestión socialista, ¿no? Claro. Y la tasa de homicidios de la ciudad de Santa Fe hace 10 años que está por encima de los 20, casi 100.000 habitantes. Ahora, vos mencionabas la relación del gobierno nacional con el gobierno provincial, en este caso. Parecería, por decir, que es un poco ambivalente, o como se dice la jerga política, juegan a dos puntas, ¿no? Porque un sector del gobierno nacional dice que aquí ha mejorado la situación en la provincia de Santa Fe. Pero otro, como el de Patricia Bullrich, dice que se están disputando el territorio. ¿Qué juegan? ¿Al bueno y al malo? Porque no, no se entiende bien esto. Bueno, el socialismo ha hecho eso todo el tiempo, así que no me extraña para nada, ¿no? Y además, lo que han hecho siempre es echarle la culpa a otros. Fijate vos que Pujaro, en vez de asumir su responsabilidad, Pujaro ya tendría que haber renunciado hace rato, ¿no? Por esos manejos espurios que tenía con los ascensos policiales, que fue escuchado por toda la población. Por lo de las horas hóspedes. Claro, porque vendía los ascensos y el que terminó sospechado fue el fiscal, en lugar del ministro Pujaro. Y ahora, esta otra foto de la realidad, y el ministro sigue en su puesto, y así pasó con Lamberto, y todo es una joda, ¿no? Porque los grandes medios de comunicación de la provincia bancan al gobierno provincial, eso es una realidad. Ahora, el tema es este, ¿no? Quizá nos metemos en otro tema, para la redundancia, pero lo sacamos a Pujaro, ¿y a quién ponemos? Porque no se sabe a quién poner, ¿no? Mejor dicho, no tiene el gobierno frente progresista a otra persona dentro de sus filas, porque aquí estamos en democracia y hay que respetar el mandato hasta el 2019. No hay otro, por lo que nos dicen, ¿no? Para poner. Bueno, no sé si habrá otro, no habrá otro. Lo cierto es que debería cambiar la política, y la política es la que lo cambia. O sea, no es una cuestión de nombres. A ver, los hombres no son los que modifican la realidad, sino las decisiones políticas de cambiarla. Y lo que no hay es una decisión política del gobernador de cambiarla, y por eso no cambia el ministro Pujaro, porque no es que no tenga otro para poner. No quiere poner en marcha ninguna otra política que la que ya tiene en vigencia. O sea, la no política, la no intervención. El dejar al garete las políticas de seguridad de toda la provincia. Entonces, total, ellos ya saben que esto es un pico, que se va a hablar durante un tiempo de esta situación, y que después todo pasa. Después ya, esta noticia ya no va a ser noticia, las cosas volverán más o menos a su causa normal, y ya nadie va a hablar de las políticas de inseguridad en la ciudad de Rosario. Una locura, una locura verdaderamente lo que estamos viviendo. La verdad que sí. Te agradecemos mucho el contacto, gracias por la deferencia, como siempre, de atendernos, Gabriel. No, gracias a vos por haber llamado. Adiós. Te mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, allí pasaba la palabra de Gabriel Ganón. ¿Qué podemos decir? Está todo dicho. Deberíamos terminar el programa acá, me parece. ¿Aún no puede coincidir o no con lo que dice Gabriel Ganón? Yo, de hecho, tengo algunas diferencias respecto, por allí, a la concepción sobre el delito, o a cómo transcurre el delito, mejor dicho, o cómo debería ser castigado el delito. Porque no hay que tenerle miedo a la palabra castigo. Está dentro de los límites del sistema democrático. Nadie está diciendo de prender fuego a gente o matar gente. Castigar dentro de los límites de la ley. Quizás tenemos alguna diferencia sobre eso. Ahora, lo que está diciendo sobre la ciudad de Rosario son datos de la realidad. Que algunos no lo quieran ver y algunos periodistas no lo quieran ver, es diferente. Pero bueno, desde nuestro humilde lugar siempre tratamos de contribuir con nuestro humilde granito de arena a decir lo que otros no dicen. Como decía el viejo Berbisky, Horacio Berbisky, que es el periodismo. O es la función del periodismo. O debería ser. Para lo demás, está la oficina de prensa. Si el amigo operador Maxi Franco quiere, vamos a un corte en Cuna de la Noticia Radio y regresamos.